Siempre me verán solito como anda el águila real Que se sube a las alturas para divisar el clan Me gusta ver para abajo los pacarracos volar Yo también fui pacarito, antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaba la parte de su parvada Las águilas andan solas, las hurracas en parvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Brozli, de aquella clica mentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se esclavaba A los malagradecidos que de mí se mantenía Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y pa' entra y sale Y no necesita nadie Las águilas andan solas, las hurracas en parvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Brozli, de aquella clica mentada